Bueno, vamos a trabajar para eso y como bien he dicho, soy optimista siempre, con lo cual si no hubiese sido por optimismo y por la unidad política en Canarias que hemos demostrado en este asunto y por la colaboración de ustedes en los medios de comunicación, no hubiésemos estado aquí sin lugar a duda. Hoy estamos aquí infinitamente mejor. Tenemos una proposición de ley registrada que se va seguro a tramitar y a debatir en el Congreso y tenemos abierta por fin la puerta del Gobierno de España de esa posibilidad de decreto ley que se negaba hasta hace una semana. Por lo tanto, creo que estamos mucho mejor. Vamos a quedar el empujón final, vamos entre todos a conseguirlo.